ahora usando mi pincel de cerda natural que yo les había dicho hace un momento voy a trabajar con un poco de color marfil como mi fondo es muy muy oscuro y lo quise hacer así para que ustedes comprendan por qué tengo que poner el color aquí estoy poniendo un punteado para el centro de mi flor y lo estoy haciendo porque el amarillo es translúcido quiero que el amarillo se vea brillante y esta es la manera que ustedes van a dar luz y sombra en los centros aquí pueden observar de esta manera voy picando voy golpeando suavemente y aquí voy a poner el color marfil recuerden estoy trabajando únicamente con color marfil no estoy utilizando blanco ustedes allá en casa lo están viendo claro pero realmente el color es marfil el blanco se lo vamos a dar en un momento y van a ver de qué manera nombre cuando ustedes pinten estas flores que aparte las pueden hacer de colores colores suaves y se van a ver muy 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 bonitas perfecto ya lo tengo vamos a dejar secar un momento voy a poner un poco de amarillo voy a trabajar con tres tonos de amarillo voy a trabajar con un amarillo amarillo de cadmio es muy poquito y voy a trabajar con un pincel de cerda natural o hay pinceles que muchas veces ya tenemos muy lastimados y vean esto este me sirve exactamente para eso ya está muy abierto que hago cargo golpeo en mi papel vean aquí voy golpeando y aquí voy poniendo sobre lo que yo ya había puesto en color marfil también golpeadito vean qué sencillo vean qué fácil y aquí ya vamos poniendo tonalidad al centro al centro de mi flor ok es tan sencillo tan fácil que ustedes lo disfrutan lo van a disfrutar aquí no descargue y vean cómo se me ve la plasta y bueno es importante que ustedes lo vean muchas veces queremos ser tan perfectos como maestros que no decimos hay hubo un error hay me equivoqué no lo sacamos y no se dan cuenta pero yo lo digo para que ustedes vean dónde están los errores cómo pueden corregir un error porque no todo es perfección en la pintura también tenemos errores y quien no los tenga bueno pues es que bueno es pensar mejor tengo pero todos llegamos a tener errores y todos tenemos que se nos olvida o que a lo mejor pude haber puesto este color en lugar de este este color iba primero no es importante que ustedes sepan distinguir vean qué bonito se ve ok ahora voy a ocupar el color naranja noruego que es como si fuera para algunas marcas un color adobe o un color terracota y aquí voy a cargar la mitad con amarillo y la mitad con naranja noruego vean aquí golpeo para que los colores se entremezclen y en la parte baja voy a poner un poco de el color naranja noruego vean así golpeadito 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 y se va a ver siempre maravilloso aquí voy a poner igual en el centro en la orilla en la parte más baja qué bonito se ve no cargo más amarillo para que no se me vaya a remarcar mucho el naranja vean el amarillo me va a ayudar el naranja es muy fuerte entonces vamos a tratar de suavizarlo un poquito más ok aquí voy a poner esta parte y acá de igual manera ven qué bonito ok ya que tengo esto es importante dejar secar fíjense bien aquí voy a poner color crema o color en butronil y el color amarillo amarillo limón amarillo limón que se no me puede faltar siempre el amarillo limón para mí es bueno es lo que le da alegría a mis trabajos ok aquí voy a trabajar con mi pincel con el pincel que yo les decía que tenía muy dañado y que ese pincel me sirve mucho para poder trabajar esos golpecitos suaves que podemos ir dando aquí vean aquí esto estoy cargando amarillo 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 limón y como el amarillo limón es tan translúcido me va a permitir que se vea el naranja suave el amarillo le va a dar más cuerpo a ese amarillo que tengo vean aquí ya le estoy poniendo un golpeando a todo para que se vea el naranja que se vea el amarillo y vean qué bonito se ve vean qué qué hermoso se ve este color muchas veces decimos no nada más le pones amarillito naranjita y blanquito y ya adiós no hay que hay que golpearle que darle ese efecto bonito hay que hacer cosas lindas y que después la demás gente les pueda pedir a poco no les gustaría vender qué pasa si yo el amarillo aquí voy a poner la muestra si yo el amarillo limón lo pongo sobre el fondo negro vean cómo se me va a ver se me va a ver muy verdoso y a la hora que sé que se va a perder mucho y lo voy a dejar para que lo vean ustedes vean aquí aquí pueden observar cómo le puse ahora voy a cargar la mitad con color crema y la mitad con amarillo limón y voy a hacer lo con el lado contrario del naranja aquí vamos a poner un poco de luz un poquito de luz nada más muy poquita luz esto los niños lo pueden hacer ahora que están en casa también lo pueden trabajar los niños invítenlos a que vayan creando arte que vayan entreteniéndose que disfruten que aprendan yo sé que los niños son muy muy inteligentes y que bueno esto les va a ayudar mucho a los papás y también a ellos para crear siempre un entretenimiento aquí pueden observar aquí estoy poniendo ya mi color más claro y así nos va quedando ok bueno ya tenemos esta parte de aquí ahora voy a trabajar usando el color verde olivo verde olivo que es un verde muy oscuro y usando un poco de color negro aquí voy a poner esto aquí está el color negro y el verde olivo aquí los tengo es muy poquito negro no requiero tanto y usando la punta de mi pincel liner voy a colocar primero puntitos intercalando para simular el polen vea donde se juntan mis pétalos no importa que se bajen ustedes un poquito más no importa que cuelgue un poquito el polen no necesariamente tienen que hacer una ruedita así alrededor no que se vea irregular es la forma en que ustedes van a poder realizar este proyecto de una manera muy suelta vean aquí yo me puedo bajar un poquito más no importa y esto es hermoso aquí ya estoy poniendo entro y salgo entro y salgo para ir incorporando cada uno de mis puntitos vea el polen siempre tiene que ir alternado que sus sus flores siempre se vean alegres con vida vean aquí si nada más le voy a poner una una hilera es muy importante esto pueden utilizar también el color naranja noruego si ustedes quieren para poner puntitos yo en este caso únicamente voy a utilizar el color verde y el color negro mientras les voy dando nuevamente mis datos para que ustedes me escriban que comenten estudio miguel rincón o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse a nuestros canales al del maestro ricardo guerra manualidades pintura y más o bien en facebook como ricardo guerra artista plástico recuerden que iban a encontrar los catálogos con los productos que tenemos nosotros a la venta y en esta época de pandemia ustedes con sus compras nos van a ayudar mucho sobre todo para seguir teniendo material para esas transmisiones ok aquí voy a cargar en color negro en color negro y voy a poner unos unos que otros nada más vean qué bonito se ve es maravilloso poner tanto puntito a mí me divierte cuando son muchas luego digo ay pero en qué momento se me ocurrió poner tanto puntito pero bueno ahora voy a poner un poco de color blanco blanco que te quiero blanco para que ustedes ahora sí ya empiecen a ver más color claro más colores claros aquí vámonos con el blanco y con el blanco fíjense bien también puntitos puntitos porque puse primero los colores oscuros para que después el blanco me resalte más vean qué bonito qué maravilloso se ve con el color blanco son pinceladas básicas no son pinceladas intermedias son básicas sé que ustedes en casa lo van a poder realizar varias ocasiones nos han puesto de que si es el estilo de no sé quién que si es el no es un estilo de pincelada y cada uno va plasmando su sentir habemos muchos maestros que somos de pinceladas y cada uno tiene su estilo cada uno tiene su en lo que es la pincelada y ya en lo que son manualidades bueno este pues hay que les puedo decir yo si ya después de 26 años díganme si no ya sabemos quién quién surgió primero de quién ok aquí voy a poner un puntito blanco en el centro de cada uno aquí ya lo puse y y y y y y